El Concello de Urense y la Corporación Hijos de Rivera suscribían un convenio de colaboración para fomentar, impulsar y apoyar actividades socioculturales y de promoción turística en la ciudad. El alcalde Jesús Vázquez y el consejero delegado de Hijos de Rivera, Ignacio Rivera, firmaban este martes el convenio que tendrá una duración de tres años. Hijos de Rivera se convierte en colaborador institucional del Concello en los eventos y proyectos socioculturales que sean de interés general para la administración local. El alcalde aseguró que este acuerdo supone un valor añadido a la promoción e imagen de la ciudad y recalcó la importancia de la implicación privada en las actividades que den a conocer Urense en el exterior.